Desde el CBCIN podemos cambiar el menú, llevarle a los sectores vulnerables, a los cuales le llevamos alimentos los martes, los jueves y los sábados. Hoy le podemos llevar algo diferente, como va a ser pescado con verduras. La importancia del pescado, porque en nuestra cultura no está como dieta el pescado, dado el valor. Y estaría bueno que lo que tiene que ver con la materia de la pesca, que sea una política de Estado. Que toda la gente pueda acceder y consumir pescado por las vitaminas y las proteínas que tiene. También debo hacer un agradecimiento y un reconocimiento especial al CECIN La Plata, a nuestros compañeros de CECIN La Plata, que son los que nos donaron el pescado para llevarlo a estos comedores de sectores vulnerables. A todos los compañeros que están acá, que son voluntarios, excombatientes y voluntarios. A todos los compañeros, a Pedro, a Juan, a Federico, a Arturo, a Luis. Bueno, y allá en la cocina, que hay más compañeros que... A Ariel, a Tano, a Daniel Gali, que es mi compañero combatiente. A Luis también, creo que lo mencioné. Que cada día de estos que nosotros cocinamos acá en nuestra sede, que son los martes, los jueves y los sábados, están siempre poniendo la mejor onda, cocinan con el corazón. Así que agradecerles a ellos también. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir tres veces por semana, recibimos otra tanda de pescado, el cecino donó otra tanda de pescado para a posteriori poder nuevamente acercarnos a estos barrios y llevarles nuevamente pescado con verduras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.